Simulatoros de... ¿Qué va o hay? ¿Por si quiera simulador? Que no, no, no. ¿Vale? Vale, bueno, vamos a conocer la cosa, ¿no? ¿A ver a toda la cosa? ¿Era esa es? La forma completa del primer. Y ahora mismo lo único que vamos a hacer, es que cuando simulamos, ¿por qué pica publicar? Que los hay que pagar por aquí. ¿Vale? Y una de las más. Seguimos seguimos viendo esto, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. Seguro que ya lo conocimos, cuando tenéis la sección. Eh, mirad, vamos a hacer un juego en el que estéis corriendo por el espalda, ¿vale? Cuando diga, eh, digo, tres, tenéis que poner tres encima de una colchoneta, la otra no puede dejar, ¿vale? Como si fuese la de la colchoneta, si digo cinco, me encima de una colchoneta. Si tocas la colchoneta, lo que hacemos es, decimos, ¡te reboto! Y nos ponemos debajo de la colchoneta y salimos a la colchoneta, ¿ok? Sí, la colchoneta no dejamos en la puerta, pero quiero que bañáis. Eh, la colchoneta, a cuatro pasos, ¿vale? Incendio, me faltaba, me faltaba incendio cuando venga, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Sí, y cuando venga. Esta colchoneta, entre tres o cuatro, nosotros con una es suficiente, ¿vale? Pues venga, corriendo corresponde de parte, venga, con una es suficiente. ¡Cinco! ¡Venga, venga, paración! ¡Cinco, cincuera! Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Cinco, cincuera! ¡Cinco, cincuera! ¡Cinco, cincuera! Todo lo menos así, venga, corriendo. ¡Cinco! ¿Alguien se ha quedado? ¿Quién se ha quedado sin colchoneta? ¿Tiene un problema? Claro que todavía hay que haber uno. Uno de los dos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Corriendo! Ahora voy a decir inundación Y la que tenemos que hacer es un tiro En el centro de la OAS ¿Vale? Inundación encima de los De los pastos ¿Vale? Esto también vale Inundación A ver 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 Seguimos corriendo Seguimos corriendo Cuatro Venga corriendo Inundación Inundación A ver ¿Qué tiene que ver a la cara de mierda? Venga etas ak No M Laughing Children $2 Venga, corriendo Corriendo, corriendo Tres Está ahí dos, falta uno Bien, bien, corriendo Siete Venga, corriendo Corriendo, corriendo Vápido, corriendo Con las niñas chicos A donde ven Inundación Venga, corriendo Cuatro Venga, corriendo ¡Vamos! 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 ¡Opción! ¡Vamos! ¡Vanela! ¡Vanela! Y aquella, ya está el buen. Ahí, preparado. Venga, corriendo. Inundación. Álvaro. Álvaro. Tasa alegría, no es por favor. ¿Qué me hago? Ya está ya. ¿Qué me hago? Siete. Bien, bien, bien. Vamos. Siete. Tres, 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 uno, siete. Tres, seis. Ahí hay más de siete. Sin embargo, aquí hay seis. Ah, no, hay siete. Mierda, hay siete. Bien. Ya está, aquí hay más de siete. Venga, corriendo. ¡Adiós! 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 5 5 6 6 5 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 Ah, perfecto Vale, vale Eh, ¿por qué? Vamos 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 4 ¡Vamos! Venga, corriendo. Venga, corriendo. No va a haber telemoto. Venga, salga. Me ha dado que no hay telemoto. Hombre, sí, sí, pero hay que prepararse. ¡Seis! ¡Vamos! 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 Seguro que hay para todos. ¡Miradlo! Seguro que hay. Tiene que haber. Tiene que haber alguien solo en algún sitio. Bueno. Como todavía no ando palina, seguid corriendo. Ya vivo yo a eso. Y seguid con las falsanetas, ¿vale? Pero espérate. Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Terremoto! Extra! ¡Fatia! ¡Jaque! ¡Subai! ¡No! ¡Bien! ¡Grabiando el primer primeiro. ¡Sí! ¡no! Gracias.